A veces te digo no, porque no quiero dejarme a mi Las lunas del corazón, tengo miedo de perder Y te advierto que la razón se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Si me gano pierdo igual, si pierdes porque me entrego Es algo tan natural, tener el control del juego Es algo que no me va, te dejo la libertad Hacer conmigo lo que quieras, es quererme a tu manera Y yo soy, la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú